Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Me levanto enfrente un puro, porque soy un duro Siempre es lo life, que es lo que hay, yo salí del callejo Lo que te juzga, esta noche no fui mi locura Tú lo dudas, tú estás dura, a veces Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Hay dinero